Importantísimo, vamos a ir a San Cristóbal, ahí abre un local y estamos con Gonzalo Asís, en una postal, Gonzalo, que se repite, pocos puestitos de trabajo y una fila larga de esperanza. Hay un local que está buscando por ahora a 40 o 45 empleados, bacheros, mozos, cocineros, todos los que trabajan en una pizzería tienen la posibilidad de conseguir laburo en este lugar. Esperamos tomar unas 40 personas ya, porque estamos en una próxima apertura, y a futuro, si nos habilitan los salones, como debería ser ya, podemos llegar a tener 60, 70 empleos. Rápido, la dirección. ¿La dirección es? Sí, acá. Es este, Independencia 2001, después hay otro en apertura, en Segurola, y 602, próximo, ese próximo, no sé cuántos días puede faltar, pero estamos en eso, y el otro corriente, si estamos. Bien, gracias, te dejamos seguir tomando gente. Muchas gracias. Muy amable. Buen día. Vamos a caminar un poquito, vení, vamos a acercarnos a... Ahora, el primero de la fila, ¿cómo estás? Te robo un segundito, ¿cómo te llamás? Fernando. Bueno, ¿de dónde venís? De Avellaneda. De Avellaneda. ¿Hace cuánto estás sin trabajo? Desde la pandemia, siete meses casi. Siete meses. ¿Cómo hiciste este tiempo para bancarla? Y ayudas, familiares, viste, pudiendo como sea. ¿De qué trabajabas antes? Soy mozo. De mozo, o sea, ¿tenés experiencia? Bastante. Ah, ¿sí? ¿Muchos años? Y más de 20 años. ¿Estás esperanzado con esto? Sí, seguro. ¿Te vuelve? Hay que seguir. ¿Te vuelve el alma al cuerpo? Y por lo menos, viste, salí un poco de casa y acá trabajo. ¿Tenés familia? Tengo dos hijos, sí. Vivo con mi madre, pero tengo dos hijos. ¿Y cómo te las arreglaste más allá de la ayuda? Porque mantener una familia es complicado. Y pude cobrar el IFE. Sí. Y bueno, ayudando a mi madre, mi padre. Ayudo. Gracias y te felicito y mucha suerte. Sí, seguro. Vale, gracias. Permiso. Vamos a caminar un poquito, así mostramos un poco que es una fila larga. Me voy a tratar de apenas podamos mostrar un poquito. Hay mucha gente, mucha gente grande. Daniela, ¿de dónde venís? Vengo de acá, de Balvanera. De Balvanera. ¿Hace cuánto estás sin trabajo? Desde marzo de que empezó la pandemia. Con la pandemia hasta que estás sin laburo. Sí, exactamente. ¿Y de qué trabajabas? En una empresa de seguridad, en la parte administrativa. Bueno, tuve otro trabajo, fui cajera, fui en la recepción. Tengo varias experiencias. ¿Qué edad tenés, Daniela? 36. 36. ¿Y tenés familia? ¿Mantenés una familia o estás sola? Sí, tengo a mi marido y tengo un nene de 4 años que él, por suerte, está trabajando. Pero bueno, con todo esto, llegar a fin de mes, la verdad que nos cuesta un montón. Claro. Porque alquilamos, bueno, y tenemos diferentes gastos, entonces eso es complicado. ¿Esperanzada con esto? Sí, tengo esperanza que sí. Sí, es lo último que se pierde, dicen. Bueno, te deseo lo mejor, mucha suerte. Así son mil historias. Yo por eso pregunto cómo son las vidas, porque atrás de esta ilusión hay también gente que necesita para comer, para mantener una familia, para mantener una casa. Hemos visto en La Plata, en Sarandí, en Huilde, colas y colas, cuadras de colas para ocupar 8, 11, 6 puestos de trabajo, sabiendo que hay 1.500 personas que dejaron su currículum, difícil, ¿no?, este contexto, y salir a buscar trabajo esperanzado. Esto es Independencia del 2000, Independencia y Solís, donde hay una pizzería que está buscando contratar a 45 personas. Que incluso te digo más, si el gobierno sigue abriendo la posibilidad de poder recuperar la economía, y esta misma marca puede abrir más locales, va a tomar más gente todavía, me decían, que un total de 100. Acá están buscando bacheros, mozos, cocineros, encargados, todos los que trabajan habitualmente en una pizzería. Recién entraste. Bueno, ¿cómo te fue? Bien, bien. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Y de dónde venís? Vengo de Longchamps. De Longchamps. Ah, zona sur. Sí, zona sur. Muy bien. Decime, ¿hace cuánto estás sin laburo? Hace casi un año. Un año. ¿Y cómo te la estás arreglando? Y por ahora, no. Recibí solo la ayuda del IFE de Progresar, porque estoy estudiando, pero nada más. ¿Y cómo fueron estos meses? Y fueron difíciles. Necesito ayudar en casa, cubrir los estudios también es todo un tema. ¿Estudiás? ¿Qué estudiás? Ingeniería Informática. ¿Quién querés? Bueno, qué bueno lo que contás. Me alegro mucho y te felicito. Gracias. Decime, ¿tenés experiencia en haber trabajado en algún lugar así gastronómico como este? Gastronómico no. Estuve en lo que es ventas nada más. Está bien. Atención al público. Tuviste experiencia. Sí, sí, eso sí. Bueno, ¿y qué te dijeron cuando terminó la entrevista? ¿Que te van a llamar o no? ¿Cuándo se define? Sí, no, que hay que esperar. Todavía nada, no se sabe. Hay que esperar. Bueno, ¿cuánta gente vive en casa? ¿Cuánta gente depende de vos? Y somos cuatro en casa, mi mamá y mis hermanitos. ¿Y cómo se arreglaron este tiempo? Más allá del IFE, digo, ¿hubo que achicarse mucho? Y sí, sí, porque mi mamá también está sin trabajo, así que es complicada la situación. Mucha gente, ¿no? Cada persona tiene una historia. Yo vengo de Solano. De Solano, zona sur también. Bueno, ¿qué edad tenés? De 21. ¿21? 21. 21. ¿Hace cuánto estás sin trabajo? Y estoy hace unos 5 o 6 meses. Ya desde que empezó la cuarentena, básicamente. Desde la cuarentena. Sí, sí. ¿Y cómo te la arreglaste todo este tiempo? Y me estuve más o menos manejando con alguna que otra cosa, alguna changa, como se dice, pero nada más que eso. No tuve oportunidad de tener un laburo así, dentro de todo estable. Claro. Y decime, ¿y te la arreglaste bien? ¿Te costó? ¿Cómo fue? Sí, cuesta. Hasta hoy, el día de hoy, cuesta. Pero bueno, voy a probar suerte acá, a ver qué pasa. ¿Trabajaste alguna vez en algún lugar gastronómico? Sí, tuve varias experiencias en lugares gastronómicos, así que más o menos me doy una idea. ¿Y en casa cuánta gente vive? Y yo tengo a mi nena y a mi mujer. Yo estoy pagando un alquiler. Y bueno, cuesta. ¿Y tu mujer trabaja? No, todavía no. Ella está estudiando en la facultad. En la puerta lateral del local, sobre la calle Sarandí, vas a ver que ahí al costadito hay una mesa. Ahí está el encargado del local. Bueno, lo mismo se repite en dos mesas más en el piso de arriba. Es decir, hay tres entrevistas simultáneas. Recordemos, son 45 puestos de trabajo. Si continúan las aperturas, esta misma marca de pizzería, que es muy famosa, va a seguir abriendo. Y si sigue abriendo, estiman tomar unas 100 personas que podrían tener un trabajo. La verdad es que para mucha gente es una esperanza. Obvio. Es gente que está hace mucho tiempo sin trabajo y que necesita esto, no para vivir mejor, sino lisa y llanamente, Domi, para vivir. Eso es lo que nos dice cada uno en cada una de las entrevistas que hacemos. Tenemos gente joven, gente no tan joven que está necesitando su trabajo en este contexto, que lo ha perdido, que hace tiempo que no lo tiene, que la pandemia los dejó excluidos en todo este contexto de poder tener un trabajo, un sueldo. Y ahí lo vemos que está pasando también en este caso, ahí donde estamos en San Cristóbal.